Una de las cintas que más expectativa tiene lo es la película sobre la historia de una de las más exitosas bandas de rock totalmente femenina como lo fueron The Runaways, Kristen Stewart y Dakota Fanning, famosas por haber participado en las películas de Twilight participan ahora juntas de esta producción, veamos un primer vistazo de The Runaways The Runaways Have the most chance of any group I've seen To tear this world apart The Runaways